¡Ojo con lo que dices! No estarás insinuando que soy un gato, eso me enfadaría. Así aprenderán a no subestimar a una rubia como yo. No hay problema, tíos. Mirad lo que hace un experto en revolcarse por la Tierra. El destino es lo que nos ha traído, Madbad. Todos los caminos tienen un significado. Al fin y al cabo, lo que no mata engorda. ¡Intentaré disfrutarlo! Yo conocí a vuestro bisabuelo cuando yo no era más alto que un grillo. Soy Slyther, la serpiente protectora de la tumba de Cleocatra. No hay nada que aborrezca más que un primate ladronzuelo. ¡Una serpiente! ¡Babi odia las serpientes! No será otro de tus cuentos, tío Babi. Mi madre dice que a veces exageras. Baderbal ha visto un espejismo. El calor puede jugar malas pasadas a la mente. Yo me llamo Mala y mi tribu os acogerá encantada como invitados de honor. ¡Y esto por meterte con mis amigos! ¡Ya me escapo, Kami! ¡Malo, malo! ¡Muy, muy, muy malo! Sabemos quién eres. Ladrón de tumbas. Saqueador de lugares sagrados. Amir Sabak, del servicio secreto egipcio. Queda detenido, señor Wellington. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias por ver el video.